Mi nombre es Balbina Flores Martínez, soy colaboradora de la revista Zócalo. En mi colaboración para el mes de febrero, hago una pequeña entrevista a varios reporteros que han estado cubriendo el conflicto en Michoacán. Ellos narran de forma detallada las dificultades que han enfrentado para hacer la cobertura en situaciones de riesgo.